Pobre madre, pobre vieja Tiritamente abandonada Por su joya preferida Por su única ilusión Pobre madre, pobre vieja Al que un grito arrodillada Lloran todos sus pecados Implorando su perdón Y cuando los vecinos murmuran por su ausencia O hacen comentarios a su arrededor La pobre se defiende, proclama su inocencia Y dice mil mentiras para salvar su dolor La pobre se defiende, proclama su inocencia Y dice mil mentiras para salvar su dolor Rosa, tu pobre viejita Ahora desde que te fuiste Que poca arma tuviste Para dejarla solida Por un hombre despiadado Que te conoció al azar Deshonraste tu nojar Que hasta el ser fue infaculado Pobre madre, pobre vieja Tiritamente abandonada Por su joya preferida Por su única ilusión Pobre madre, pobre vieja Al que un grito arrodillada Lloran todos sus pecados Implorando su perdón Y cuando los vecinos murmuran por su ausencia O hacen comentarios a su alrededor La pobre se defiende, proclama su inocencia Y dice mil mentiras Para salvar su amor Y dice mil mentiras La pobre se defiende, proclama suеспrito ¿Cómo, no, 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 no? ende